Papá, maten el zancudo Hoy toda la gente póngase muy abusada Ya nació un zancudo y ese pica de volada En eso del dengue es el hijo del chinchín Pónganse abusados porque ya está aquí El zancudito loco, el zancudito loco Aguas que te pica el zancudito loco El zancudito loco, el zancudito loco Aguas que te pica el zancudito loco Música Hoy toda la gente póngase muy abusada Ya nació un zancudo y ese pica de volada En eso del dengue es el hijo del chinchín Pónganse abusados porque ya está aquí El zancudito loco, el zancudito loco Aguas que te pica el zancudito loco El zancudito loco, el zancudito loco Aguas que te pica el zancudito loco Hoy toda la gente póngase muy abusada Ya nació un zancudo y ese pica de volada En eso del dengue es el hijo del chinchín Pónganse abusados porque ya está aquí El zancudito loco, el zancudito loco Aguas que te pica el zancudito loco El zancudito loco, el zancudito loco Aguas que te pica el zancudito loco Música Música Música